Hola hola, Nexus se vino a los Juegos para Centroamericanos Managua 2018 con la delegación de Costa Rica y asumimos el reto 9 días 9 minutos en donde te contamos lo mejor de cada jornada. En el minuto de hoy tenemos información de peso, Sergio Muñoz y Randy Granados obtuvieron medalla de oro y plata respectivamente para Costa Rica en powerlifting o levantamiento de potencia. Celebremos estas preceas conociendo algunas diferencias de este deporte en su versión convencional y paralímpica. El powerlifting es regido por la IPF, mientras el para powerlifting por el IPC, por lo que tienen reglamentos diferentes. En el para powerlifting solo se practica el tres plano, en una banca especial con todo el cuerpo del atleta sobre esta plataforma y con soporte de amarre en las piernas. En la versión convencional se practica la sentadilla profunda con peso muerto, que es el despegue completo hasta la extensión total del cuerpo del atleta. Sentimos mucho orgullo de la delegación costarricense. Te esperamos mañana para seguir apuntándonos a la inclusión.